El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Desde Bucaramanga, Colombia, estamos emitiendo este especial del encuentro suramericano de motos de alta cilindrada en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Estos son los titulares de las informaciones que presentaremos esta noche. El gocho, melo animador de los grandes eventos moteros en Venezuela, después de un gravísimo accidente vía Tucacas, Caracas. Nos habla de la segunda oportunidad que le dé a Dios para que nuevamente siga dándole alegría a todos los moteros venezolanos. Concurso de besos en Tarima. El yerno con la suegra en la animación del gocho, melo y de Jordi Gillian, de más de 3.000 motociclistas de todos los estados de Venezuela. Las chicas biker en Tarima, en el evento suramericano de alta cilindrada Táchira 2017. Concurso de besos, la segunda pareja del público del evento motero. Omar Capulina, uno de los moteros más reconocidos del Táchira y después de haber bajado casi 100 kilos, está junto con su esposa reportando desde San Cristóbal, Venezuela. Tercera pareja del concurso de besos ante el público del evento, ante más de 3.000 moteros. Ramón Contreras y William Ruiz y José Lacruz del motocruz Arantónio de Táchira, presentes también en impacto. Eliminación y pareja ganadora del concurso de besos ante el público del evento motero de San Cristóbal. Este es el Bunker Chalet Las Maravillas de Bolívar, donde nuestro amigo Domingo Bolívar y los motociclistas del Táchira atendieron al defensor de los motociclistas y Domingo Bolívar le facilitó un espectacular motocicleta Yamaha FJ9 modelo 2016. El Gocho Melo y Jordi Hidli, animadores del evento motero de alta cilindrada en San Cristóbal, dan la bienvenida al defensor de los motociclistas. Omar Capulín haciendo la parodia, la imitación de José Velásquez, cuando hace entrevistas ante la risa de sus amigos Domingo Bolívar y su esposa, la bella cantante de música tropical, junto con todos sus amigos. El organizador del evento suramericano motero de alta cilindrada, Carlos Traqueto, le da el reconocimiento a José Velásquez. Jordi Hidli se presenta así, en San Cristóbal, el estado Táchira. Así también fue la asistencia de muchos amigos nuestros que ruedan en su moto por toda Venezuela y al final las chicas moteras en Tarima. Johnny Santos, organizador del evento motero de coro, invita a su evento en coro de estado Falcón, del 21 al 24 de julio, donde también estará a impacto el defensor de los motociclistas. Carlos Maldonado, un infaltable ícono del motociclismo venezolano, de motociclistas del Táchira, nos da su impresión sobre este evento. También Reinaldo Quil, de Bistron Mérida, está en impacto. Estas y otras informaciones estaremos presentándoles a ustedes en este especial del encuentro de alta cilindrada Táchira 2017. Y aquí está el desarrollo de estos temas que les hemos presentado en titulares. Arranquemos. El Gocho Melo, un animador de los grandes eventos moteros en Venezuela, ha sufrido dos accidentes seguidos en menos de tres años. En el último accidente, Dios le dio otra oportunidad de vida, porque lo que hizo el conductor de un servicio público de pasajeros entre la carretera de Tucacas a Caracas, fue algo que no hacen ni las bestias. Se atravesó de una manera imprudente y el Gocho Melo le llegó a una alta velocidad con esa motocicleta y Dios le dio una segunda oportunidad. Así le dio la bienvenida a José Velázquez en la posada, o en el búnker, Las Maravillas de Bolívar. Buenas tardes. Nuestro querido amigo, el más reconocido Gocho Melo, el mejor animador de los eventos de Venezuela, Gocho. Bienvenido a Impacto, hermano. Bueno, de verdad que, José, feliz nuevamente de estar una vez más en tu programa y tenerte en cuerpo presente y agradeciéndole a Dios por esta nueva oportunidad de vida luego de ese accidente. Sí, porque nos han tenido dos fuertes accidentes, ¿no? Sí, que fue lamentablemente por una imprudencia de un conductor y bueno, Dios todavía me quiere aquí en este mundo, en este planeta, para alguna misión será. Tiene para grandes cosas. Para seguir estando contigo en este maravilloso programa, el defensor de los motociclistas Impacto, desde Bucaramanga, Colombia, en todo el eje colombiano y también aquí en Venezuela, que se ve a través de las redes sociales. Y bueno, agradecido también de tu visita, porque sabemos que haces un gran esfuerzo. No es fácil venir de Colombia, dejar la moto en casa de unos amigos y luego pasar a pie aquí a Venezuela para venir y compartir con estos grandes amigos y grandes hermanos que siempre te están esperando y recibiendo como un miembro más de la familia. De verdad que sí, por ti, este suramericano es internacional, porque tú llevas estos, estos gratos momentos del evento, del compartir, del recibir a los hermanos colombianos a muchos ojos a nivel colombiano, a nivel nacional. Y a muchos países también, claro. Claro que sí. Bueno, cocho, gracias. Dios le pague y que Dios los siga bendiciendo, nos los siga cuidando, que ya no más accidentes y que la mejor bendición para que siga alegrando a los moteros venezolanos con esa forma de dirigir los eventos en Venezuela. Sí, y de verdad que muy agradecido con todos los motociclistas internacionales que estuvieron escribiéndome, motociclistas de Panamá, de Chile, de Perú, de Estados Unidos, de Costa Rica, de República Dominicana, que estuvieron siempre pendientes, escribiéndome a través de mi Instagram, que es arroba gochomelo, y a través de las redes sociales. De verdad que es muy pendiente, agradecido de verdad de todo corazón por estar pendiente. Todavía seguimos, de verdad que sí, seguimos rodando. Hay que reparar la moto para seguir rodando. Qué bien, muy bien. Qué bien, gochomelo, muy infantable, animador. También ha estado en Colombia, es un ícono del motociclismo en Venezuela porque se conoce quiénes son. Ojalá los organizadores en todos los eventos de motos en Venezuela, en todos los estados, los de Coro, los de Caracas, en Mérida, antes que pensar en que sean ellos los que hagan la programación del evento, le pregunten a gochomelo, gocho, ¿qué es lo que más alegría? ¿Cuáles grupos podemos poner? Porque es que hay eventos en donde uno se aburre. El evento de San Cristóbal, la verdad, yo me aburrí. Muy bueno, mucha asistencia, 3.000 motos es mucho, la participación fue así nutrida. Pero mucha bandita de rock, 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 rock. Y no había nada bailable. Entonces quedaba uno como aburrido, como enrocado. Pero quedaba uno así, como Echeverry, como que me tumbaron porque no había una, a pesar de que tenía buenos animadores, no había música tropical, algo que lo ponga a bailar, de la vieja guardia, no sé. Los organizadores deben dejarle esa tarea al animador, decirle qué grupos le recomiendan que pongan. Porque vea, en Varinas, Ramón Sosa, en el evento motero del Llano de Varinas 2016, llevó a un grupo de Mérida, dos personas nomás, pero esos muchachos pusieron a bailar a todo el mundo. Muy buenos el show que hacen tarima de esos muchachos. Seguimos. Veamos ahora el concurso de besos. La primera pareja del concurso de besos. El yerno, ¿cómo se le ocurre? Esto es un pecado. El yerno y la suegra besándose en tarima en el concurso de besos. La novia, el hijo, no, mijo, vaya usted. Yo la he visto. A ver. El beso, el beso, el beso. Menos mal que estamos llenos de años mayores, ¿oíste? Sí, señor. Este es el mío. A ver si le gusta lo que está viendo el yerno con la suegra. ¿O lo dice? Beso, beso. A ver. ¿Qué dice el público? ¿Ustedes aceptan este pecado? Sí. ¿Están de acuerdo con este pecado? Sí. ¿Recuerden que esto puede caer en ustedes? Sí. ¿Oca fue? No lo digan que ustedes son hermanos. Ah, coño. Estamos... Como dice el Petro Rodríguez. Bueno, vieron ustedes ese concurso de eso. Eso es un pecado. El yerno con la suegra. Porque la novia le dijo, no, mi amor. Yo no subo, a mí me da pena. Vaya con mi mamá. Pero es un concurso de eso. No importa, vaya. Y si ve la suegra como estaba calentosita, ¿no? Tremendo. Seguimos. La chica biker bailando en Tarima en el evento motero. Aquí están. O las chicas contratadas por el evento. La chica biker bailando en Tarima en el evento. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Veamos ahora a Ramón Contreras y a William Ruiz, a José de la Cruz, mis amigos, sobre todo Ramón y William, que son dos panas, panas de Motocruz San Antonio del Táchira. Me atienden a mí, a los colombianos, a los moteros extranjeros, no, una berraquera en la frontera, en toda la raya entre Colombia y Venezuela. Y ahora nuestro amigo William Ruiz de San Antonio, Motocruz San Antonio del Táchira. Gracias José, bueno, por aquí. Primero que todo, gracias por haber venido, aquí lo tenemos y saben que cuentan con nosotros, de este pueblo. Bien, bacalo. Y ahora José de la Cruz, señora. Aquí mismo siempre, rodando por todas las martes que se pueda y esperando que abran la frontera para seguir por allá por nuestras tierras colombianas. Qué bien. Y ahora el niño consentido de William Ruiz. Motocruz San Antonio presente, todos los eventos binacionales e internacionales. Muy bien. Con eso nos despedimos. Esa Cristóbal es el evento, pero... Bueno, dieron ustedes esos grandes panas a quienes aprecio mucho. En poco tiempo hemos granijado una bonita amistad con mi amigo William Ruiz, quien fue el alcalde de San Antonio del Táchira y que se va a lanzar para las próximas elecciones, es nuevamente alcalde de San Antonio del Táchira. Y lo mismo con mi amigo Ramón Contreras, de Cambios Carreño, en La Parada, en el lado colombiano. Una persona que también nos apoya muchísimo y a la que usted debe ir a buscar siempre que quiera cambiar bolívares, dólares, pesos, cualquier tipo de moneda. La eliminación y también quién es el ganador de este concurso de besos en el Encuentro Suramericano de Alta Cilindrada en San Cristóbal, Estado Táchira, en Venezuela. No, a ellos. Irvirse. Bueno, atención. Aplausos para los pecadores. Allá va el coñazo de la hija. Aplausos para la pareja número dos. Ay, se acabó el jamón Blue Rose. Chao. Se acabó el jamón Blue Rose. Síganlo intentando, que va bien, va bien. Atener hijo que jode. Y la última pareja. Gracias, mi amor, buenísimo. Lo hicieron bien, de verdad que sí. Todo fue imaginario, eso fue un espejismo de lo que dieron de abajo para arriba. Miren para acá la luz. Ok, señores. Señores, bueno, muchachos, aquí tienen esta botella. No es de vino, pero es de ron. No es ni vino para ver el ron. Aunque no se parezcan, van a agarrar una pega igual. Ok. Pero tómense la mitad para que puedan tener un muchacho. Porque si se la toman completa van a amanecer roncando. Así que felicitaciones, un fuerte aplauso para la pareja ganadora. Buenísimo. Qué bien. De verdad que sí. Qué bien, eso fue la pareja ganadora, las parejas de casados, de esposos, son esposos. Nada que el suegro de Santa, perdón, el yerno de Santa con la suegra, no, tremendo. O la otra parejita de muchachitos que no saben ni besarse, pero bueno, ahí estuvieron. Seguimos. Voy a mostrarles dónde tiene un amigo un espectacular sitio. Chalet, el búnker Chalet Las Maravillas de Bolívar. Un espectacular mansión. Tiene en la arriba, en el último piso, tiene la habitación de domingo. Una habitación tipo americano, grandísima, con sala, con comedor, con, ¿cómo se llama?, cocina, con todos los juguetes. Tiene bar, además tiene un jacuzzi, para uno mientras se broncea estar disfrutando allí. Tiene un sauna en vidrio, en cristal, hermosísimo, una vista panorámica. Abajo una discoteca, en el tercer piso. En el segundo piso, tiene unas residencias para invitados, unas habitaciones para los huéspedes. Abajo, en el primer piso, una espectacular cocina para atender a los huéspedes, un kiosco, una parrilla. La piscina, luego la zona de la parrilla en el otro lado. No, una zona de barbiquio espectacular. Este es el búnker, donde le dieron la bienvenida. Mi amigo Domingo Olívar me ha atendido de manera espectacular, junto con sus amigos. Omar, Capulina, Cabeza de Papel, mi amigo Jesús Jaimes y su bella esposa, Xiomara. Bueno, y otros amigos de allá, del motoclub San Cristóbal, de San el motoclub, ¿cómo es del Táchira? De los motociclistas del Táchira. Además, Domingo Olívar me prestó una espectacular moto que ya van a ver. Van a ver. Una Yamaha FJ09. Hermosa. Me la puso a disposición y el chalet lo mismo, para que cuando quiera ir José Velázquez, vaya y disfrute y se porte como un rey. Me van a atender como un rey. Le doy la orden de que me atendieran bien. Gracias. Estamos en la autopista San Cristóbal La Fría. 600 metros después de un retorno al lado de una gran ferretería. Tremenda cascada, como ustedes pueden observar allí. Muy hermosa. Que viene desde lo alto de la pared. Y cae cerca del kiosco. Y esta es la espectacular moto Yamaha FJ09. FJ09, perdón. Una moto de 900 centímetros cúbicos de alto cilindraje, motor tricilíndrico. Que es la que me prestó mi amigo Domingo Bolívar. Para que disfrute el evento de alta cilindrada en el Táchira, Venezuela. Aquí vemos más de la piscina. Y ahora vamos a ver quiénes son los amigos quienes están haciendo este homenaje o agasajo a José Velázquez. Bienvenido en Tazca a las Maravillas. Y aquí nuestro amigo Álvaro Vargas y su querida Sandra. Amor, el barco vino a la pescina, ¿no? Saludos, Álvaro. Saludos. Saludos por aquí de San Cristóbal, aquí en el chalé de Pana Domingo, el búnker de las Maravillas. Qué bien. Saludos para estos grandes amigos, Jesús y su esposa Xiomara. Miren, y un saludo también de aquí para allá, para La Flaca, que la extrañamos. Un gran saludo, se le quiere. Chao. ¿Qué dice Xiomara? Un saludo para Joanita, que por aquí la extrañamos y que todo muy bien. Besos y abrazos. Te esperamos pronto por aquí, amiguita. Aquí Capulina y su mujer, grandes y bellas personas que están preparando hoy la parrillada. Capulina, como tiene su restaurante propio en Azogata, pues es el parrillero. No acepta que nadie se le meta a la cocina. Capulina, un saludo y un abrazo, mi hermano, gracias por acogernos. Saludos a la gente allá de Colombia y a todos los amigos, bienvenidos. Gracias por ese recibimiento y todo eso que hace por su amigo José Velázquez, ¿no? Así es, hermano. Pronto, 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 irémos para allá, para que nos abran la frontera. Y aquí también estamos con el papá de los pollitos. Domingo Bolívar. Domingo Bolívar, Domingo, gracias por acogernos de su maravillosa búnker o, ¿cómo se llama? Chalet. Es que la maravilla de Bolívar. No, aquí, hermano, usted sabe que usted es la familia, usted aquí es la familia motera de Venezuela. Y de verdad que usted y todos los hermanos colombianos que vengan para acá serán siempre bien recibidos. Aquí esta es su casa, amigo Velázquez. Muchas gracias. Mi amigo Domingo. Su nombre, recuérdeme. Carlos Sánchez, hermanito. Carlos Sánchez, también amigo aquí del Pana Domingo, hace muchos años. Y como lo conocen los moteros de Táchira, el Taka Taka es... Taki Taki. Gracias a usted por haber venido a este evento, porque por usted es internacional. No tuvimos la suerte, señor, que ni a los amigos de Colombia por el problema de la frontera. Pero gracias a usted, el signo internacional, amigo Velázquez. Bienvenido. Muchas gracias, Taki Taki, Álvaro Vargas, Domingo Bolívar, Capulina, Jesús Jaimes. Bueno, qué espectacular cómo me atendieron. Y por mí era el internacional el evento, porque como está cerrada la frontera y José Velázquez es el único que se atreve a pasar sin moto, deja la moto en la raya y pasa allá, pues. Qué vera que era. Lo mismo fue en Barina, lo mismo en Valencia, lo mismo ha sido en Coro, en Maracaibo, en la Isla Margarita, en Caracas. Qué vera que era. Qué bendición. Gocho Melo, Jordi Hidri, animadores del evento motero de alta cilindrada. Da la bienvenida, sí, al defensor de los motociclistas, José Velázquez. Su motocicleta en la línea en Colombia se viene a pie y llega o en autobús o algún motero lo va a buscar a Cúcuta, ahí a la línea, en San Antonio. Así que brindémosle un aplauso porque todo esto que ustedes están haciendo ahorita se va a publicar en su programa Impacto en las redes sociales allá en Bucaramanga. Vamos a hacer un potazo para comprar una casa aquí en Venezuela. Lo vamos a declarar hijo vitalísimo. Claro, sí, señor. José, bienvenido, hermano. Gracias por estar con nosotros. Y un saludo muy especial a toda Colombia. Los amo, Colombia. Bueno, muchas gracias. A ustedes, gracias. Así es, así es, José Velázquez. De verdad que sí, lo vamos a ver en YouTube. José Velázquez. José Velázquez Pereira. El próximo miércoles. El próximo miércoles en el programa Impacto. Pero, pero, para que toda Colombia vea las manos venezolanas animadas y las gargantas gritando a la cuenta de tres, todo el mundo a levantar los brazos y a gritar bien fuerte. Pero que se vean las manos y se escuchen las gargantas. Uno, dos, tres, arriba. De Venezuela para Colombia, José, llévatelo, llévatelo, llévatelo. Señores, tenemos otro artista invitado la noche de hoy. ¿Quién? Otro artista que se viene con su pinchadera, o sea, pinchar discos, es uno de los mejores DJs de Venezuela, es de acá. Nació en la grita, vivió en Margarita y lo lanzaron para San Cristóbal. Oye. Y toca los mejores sitios nocturnos de la ciudad. Buenísimo. O sea, acompañada de nuestras chicas de Raising Táchira y de las muchachas de... Estad Publicidad. Imagen Publicidad. Y eventos. Y eventos. Sí, señor. Muchas gracias, muchachas, por estar. Así es la cosa. Estad Publicidad y Eventos. Qué graciera, espectacular. Mire la cantidad de gente, la bienvenida y cómo me quieren, gloria a Dios. Les doy las gracias a todos los venezolanos porque el cariño de ellos hacia mí es indescriptible. Una bendición de Dios. Saludo para la familia Osorio y Teniservis, las fotocopiadoras que están en la sintonía en este momento. También quiero enviar un saludo a mi amigo Jensi Vicenzi de Caracas, que creo que está en Medellín en este momento. Saludo motero también para Félix Nuncira, el asistente de domingo, que nos ha tenido muy bien. Bien, para Joana, Joana, ¿qué es ella? Bueno, para Joana, también saludamos a la señora de Vardira, de parte de su nuera Luz Ángela, fiel televidente. Muchas gracias. Saludo motero. Veamos a continuación, es que viniendo de Cúcuta, de la frontera de Venezuela, al pasar el páramo de Berlín y llegar al Picacho, un aguacero está más abajo del Picacho, hasta la nevera, pero cosa tremenda. Aguacero, aguacero. Y no venía bien preparado, me iba mojando. Gracias a Dios que me quiere y llegué bien. Ahora Omar Capulina, nuestro amigo que bajó más de 100 kilos, gracias al Bypass, y que ahora sí lo siente más livianito su esposa. Pues aquí hace la imitación de que como José Velázquez que hace la entrevista, mire este loco. Capulina haciendo la imitación de impacto, de Capulina. Es la que gritaban. Increíble, que veis cariño el de esa gente de Venezuela, Bolívar, Taquitaque, Capulina, haciendo la imitación de José Velázquez en las entrevistas que vienen. Ahora el organizador de motos de alta cilindrada, Carlos Traqueto, le entrega el reconocimiento a José Velázquez por ser el motero internacional invitado al suramericano de motos de alta cilindrada de San Cristóbal, Estado Tachira, Venezuela. Todos los panamericanos, representantes, todos los panamericanos. También recibe la gente de Gomeros Racing. Falta representante de Tribal Racing VIP. Tribal Racing VIP. Que verraquera, ese es el reconocimiento que me entregaron. Muchas gracias, usted le bendiga. Jordi Hidley, animador de alta cilindrada de San Cristóbal. ¿Cómo fue la asistencia de amigos que ruedan en moto por toda Venezuela? Y también las chicas moteras. Es la bienvenida de este gran amigo animador de los eventos moteros en Venezuela, Jordi. Se van a ganar dos entradas gratis cada una para la ruta que hay hoy en la Fululú. Por toda Latinoamérica, por toda Sudamérica. Y me encantaba que estés aquí, mi hermano. Bienvenido a Venezuela. Saludamos de nuevo a José Velázquez. Desde Bucaramanga, Colombia. ¿Dónde está la gente de Valenciano? Aquí presenta. ¿Dónde está la venezolana? Solamente vamos a bailar. Vaya, 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 vaya. Venezolana, bella de la motociclista de Táchira. Hola, Álvaro Vargas. ¿Dónde está? Fulgarcito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solamente vamos a bailar, sin miedo, vente, vente, sin miedo. Vente, de Blanca, mi familia. ¿Dónde está? Saludos de Venezuela. ¿Ah? Marito. Continúo, miren. Venga, vamos. Cuenta que siguen, paga. Ya ahí está la chica a bailar, ¿verdad? Sí. Aquí, bien, chévere. Buen tuve. A una retadora. Vamos a bailar. A una retadora que no sea de Vájica en Táchira. Ven, ven, ven. Aquí viene una, rápido. Por aquel lado de la tarima. De la tarima. Ah, ¿dónde está? Dos muchachas más que no sean de Vájica en Táchira. Mire la cantidad de público asistente. Vea, eso era impresionante. El parqueadero de la Plaza de Toros de San Cristóbal. La cantidad de gente impresionante. Las moteras que asistieron, las que van a bailar en los concursos. Y ahora veamos el concurso de un DJ que estaba animando para la chica más. Que mejor lo movía o lo batía o no sé qué. ¿Cómo escuchemos? Bueno, díganme, o si es... ¡Vamos! 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 Las chicas venezolanas son muy bellas. Las mujeres venezolanas. Las sigo admirando porque imagínense, son 18 mis universos que ha tenido Venezuela. Colombia hemos tenido dos nomás, pero bueno, qué bendición. Tenemos también mujeres muy bellas, gracias a Dios. Johnny Santos, organizador del encuentro de motos de alta cilindrada en Coro, Estado Falcón, Venezuela. Uno de los eventos donde más concurren motos en Bucaramanga. Seis mil motos de alta cilindraje, a pesar de la difícil situación de Venezuela, los moteros ruedas. Y este año vamos a ir del 21 de julio para Coro, Venezuela. Claro que nos vamos unos cinco días antes para disfrutar de las playas, de todas las maravillas, las cascadas, todo lo que hay en Coro tan bello. Y también, por supuesto, la península Paraguaná, ir a Punto Fijo, donde mi amigo Francisco Bernabé Ráaz, donde mi amigo, bueno, tantos amigos que tenemos en Punto Fijo y en Coro. Johnny Santos, de Coro. ¿Cómo vamos aquí en el evento de San Cristóbal, Johnny? Coño, espectacular, de verdad. Todas las expectativas que teníamos en cuanto al evento se nos cubrieron, bueno, porque nosotros estamos trabajando en nuestro evento, que será del 21 al 24 de julio. Y tomamos como referencia todos los eventos que se hacen anteriormente a los de nosotros. Si este evento, como pueden ver, está completamente lleno, esperamos que de nosotros sea todo un éxito. Porque el de Coro, aquí hay por lo menos unos dos mil quinientas motos. El de Coro estaría más o menos unas seis mil, estaremos contando. Esperemos que sí, esperemos que sí, Dios me diante que sí. Y este año trabajaremos con preventa, con preventa y porque vamos a hacer quito. Vamos a entregar planelas, queremos trabajar con una planela por preventa. Vamos a tener dos meses de preventa. En estos dos meses de preventa nos van a ustedes a dar las tallas de las planelas que ustedes escojan. Y este adama y caballeros, por talla, va a ser el quito. Vamos a venderlo por preventa, solamente planelas. Bien, Johnny. Entonces, como siempre, el evento del Coro es el mejor de Venezuela. Recordemos la fecha. 21 del 21 al 24 de julio, el Coro es la fecha, lo esperamos. Increíble, ¿no? Pero allá vamos a estar, es lejos. Porque de aquí para ir hasta allá nos toca ir primero a, ¿cómo se llama? Nos toca ir primero a San Antonio a sellar el pasaporte de salida de Colombia y el pasaporte de entrada de Venezuela. Luego volver a salir, o si no, nos vamos por Loureña, pero esa vía es muy mala. Yo prefiero irme, salir nuevamente hacia Colombia y entrar por Orope. O por Puerto Santander, Boca del Grita, Orope, luego Coloncito, La Fría, El Vigía. Ah, no, perdón, por ahí no salimos. No, 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 miento, miento. Orope, pero en vez de coger para Coloncito cogemos por el Catatumbo. Que quedan al otro lado por Tibú, por el otro frente de Tibú, por Cacigua del Cubo. Y luego sube uno hasta, ¿cómo se llama? Hasta Machiques. Eso hace un solo día, hasta Machiques hace un solo día. Porque la demora en los papeleos cuando hay en motos, cuando vamos en motos. Y Dios quiere que se abierta la frontera de aquí a allá para ir en las motos colombianas. Luego tenemos que ir de Machiques a Maracaibo, de Maracaibo a Coro. Son otras seis horas, increíble. Esto es bastante lejos. Pero nosotros rodamos con pasión por Venezuela. Si no, allí que dicen que me pagan avión, que me tienen hotel, todo, que si quiere ir. No, a mí me gusta pagar mis gastos. Yo voy. Me encanta porque es uno de los encuentros de motos más bonitos y grandes de Venezuela. Seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo Carlos Maldonado y Álvaro Vargas, también dos panas panas de los motociclistas de Táchira, estuvieron allí presentes e hicimos los honores también de saludarlos. Un impactable en los eventos de Venezuela, acá en Los Maldonados. Un placer saludarlos. Gracias, seguramente, hermano. Nos llevamos aquí en el corazón. Gracias por venir y bienvenido a Venezuela. Un abrazo. Y Álvaro Vargas. Gracias, José Velasco. Bienvenido acá a Venezuela. Los queremos mucho. Espero que sigan viniendo con los eventos. y nos traigan los compañeros allá para que vengan y aquí nos aprendemos súper bien. Gracias. Un saludo a Sancudo, mi hermano del alma. Queremos verlos pronto. Y nosotros igualmente podremos ir a Colombia, a los eventos de ustedes que son maravillosos, y esperando que Dios me vio antes que abra la frontera. Y que este gobierno esté allá. Un saludo para este de Santa Bárbara, Marinas. Santa Bárbara y Zulia. Estamos viendo hoy, pero al próximo evento nos estamos viendo allá en Colombia. Bueno, señores, tenés un americano. ¡Tres, dos! ¡Ey, hijo de Álvaro Vargas! ¡Junior, Junior! ¡Junior, señor y familia! ¡Junior, Junior! 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 en Mérida, que también nos atiende y ha rodado por Sudamérica en moto y también ha estado aquí en Bucaramanga, lo hemos atendido y cuando vamos a Venezuela, a Mérida nos atiende muy bien. ¿Te he visto Mérida? Soy yo, un placer, señor, Cejito. Verás que aquí en el Estado de San Cristóbal, Chachira y en Venezuela. Bienvenido, Cejito. Siempre está en las puertas abiertas aquí en Venezuela. Tú eres que el embajador de Colombia aquí en Venezuela.